No podemos encontrar, hoy vamos a presentar al nuevo director de deportes, que hace unos días tuvo una reunión con los dirigentes de la liga y tuvieron una charla sobre cómo vamos a trabajar este año. Me dejo acá luego. Bueno, gracias Omar. Bueno, yo creo que todos los jóvenes me conocen de ahí, yo soy profesor de calor y física, José Rodolfo, Romero mi apellido. Bueno, estoy con un desafío muy importante para mí, no personal. Cuando hablé con el personal que trabaja justamente acá en el polideportivo, le di mi parecer, le di mi punto de vista, que no quiere decir que coincidamos en todos. Ojalá que no coincidamos, porque eso creo que es lo que nos va a ayudar a crecer a todos. Si todo no va para un solo lugar o no va para un solo punto es porque, vamos, total, no sé, perdón de vos, pero vamos. Cuando tenemos varias opiniones encontradas y podemos discutir de igual a igual a la gente o a la persona que hace crecer. Por eso yo digo siempre que yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos y usted tampoco, a lo mejor no tiene. Pero entre todos tenemos que tratar de que el deporte sea lo más importante para nuestra vida. Por diversos, usted no le viene a enseñar hoy por qué el deporte es muy importante, pero estadísticamente y mundialmente está que toda la ciencia indica de que a través del deporte la vida se prolonga mucho más que no el sedentarismo. Yo creo que ustedes son los responsables de que ese deporte siga ahí. Ustedes son árbitros de fútbol, como hay árbitros de boxeo, como hay árbitros de vole, de básquet. No es fácil su lugar, no es fácil tampoco el mío, ni tampoco el demás. Bueno, que el profesor de ustedes, que ustedes confíen en él, que yo confío en él, que la municipalidad confía en nosotros para que él nos siga llevando adelante. Y la liga es un simple grupo de personas muy buenos, muy malos, eso ya cada uno lo valora, pero son personas que ganan a trabajar con nosotros. Cada uno en su aspecto, cada uno en su lugar. Tenemos que aportar a aquel deporte, siga creciendo. Va a haber miles de personas.